Hola que tal, yo soy Marce y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaré jugando a Bed Wars con mi mejor amigo Dix. Hola, soy Dix. Lo interesante aquí es que Dix es un jugador de Bed Wars de Hypixel con más de 250 estrellas, pero retirado. ¿Seguirá siendo un pro player? ¿Será capaz de carrearme? Vamos a descubrirlo. También recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada vez que suba video. Así que sin nada más que decir, vamos a darle. Bueno, ya estaríamos aquí en la primera partida de Bed Wars y estamos con el señorito Dix. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda rey? Creo que se me acaba de huir toda la voz. Ya, muchas emociones. Mira, yo voy a cubrir ahora mismo. Lo primero que voy a hacer va a ser cubrir porque la gente suele ser bastante graciosa Dix y viene de una. Marce, no conozco el tema, papi. Yo tampoco, primero que es que lo veo. Y bueno, estamos aquí con el señor Dix, que básicamente es un exjugador retirado de Bed Wars que tiene 250 estrellas en Hypixel. Y dirán, ¿por qué están jugando en Universo? Porque... porque sí, cállate la boca. Que sí, cállate la boca. ¿Dónde estás, Dix? Estoy perdiendo con los azules. Fue de una vez el señorito. Pero tremendo puente se mandó el Dix aquí. Increíble. Sí, si le acercas, yo espero que traigas H. ¿Lograste romper? Porque yo no traje nada. Vine con mi presencia solamente. Pero creo que me da tiempo a romper, ¿eh? O por lo menos romper un bloque. Presencia lleva mucho. Hijo de... Dime un embolazo de fuego en la jeta, güey. Tranquilo, Marce. Todo se puede. Todo se puede aquí. Ya que como me cansé por un mes ATT, no sé cómo... Los generadores del Universo son muy rápidos. Eso sí. Sí, demasiado rápido. Creo que es algo de lo que menos me gustan los generadores del Universo. La gente suele agarrar... Listo. Perfecto, rompe cama. ¿Puedes matar? Igual voy a ir yo, ¿eh? No, no, no. Literalmente caí, rompí y me mandaron a morir. Ok, perfecto. Déjame ver si puedo matar a uno aunque sea. Porque están los dos acá farmeando. Eh, quiero saber dónde están los diamantes en este mapa. Me lloré bastante. Voy a ver si hay diamantes por aquí. Si tú quieres, ve por ellos y yo constantemente iré por... O sea, ve por otra isla y yo constantemente voy por los azules hasta matarlos. Listo, listo. Déjame... Hago un último intento con los azules. Great. Creo que este está solito, así que le puedo... Este mapa está bastante... Es bastante bonito, pero bastante lejano las islas. Son muy... Uy, no. Las islas son muy... No sé. Uy, no. Está expandido. Es que no, sí. Se notan muy lejos las islas. Aunque, si te das cuenta, el mapa... Mate uno, mate los dos. Ojo. Listo, perfecto. Llegaste justamente cuando le había bajado vida. Y, Dix, esto ya lo sé yo, obviamente, pero la gente no lo sabe. ¿Cuánto tiempo tienes que te retiraste, digamos, de jugar Bed Wars? Porque, obviamente, en Minecraft juegas ahora que volviste, porque Dix dejó de jugar absolutamente todo, pero hace poco volvió. Pero, Bed Wars como tal, que es tu main, era tu modalidad main. ¿Cuánto tiempo tienes que no juegas, digamos, que para ganar stars, no? Para ganar buenas stats. A ver, sinceramente, la última vez que jugué así, que estaba, o sea, jugué a serio, fue en 2022, o sea, el inicio, inicio del 2022. Porque ahí, desde el inicio del 2022, siempre me cambié de cosas. Ya se había ido la cuarentena, literal. Y ahí ya empecé, o sea, como una nueva vida. Y, bueno, dejé a mis amigos atrás de internet. Y, bueno, empecé una nueva vida. Pienso que me podías sentir. Y poder dormir más, porque cuando jugaba no dormía, literal. ¿No dormías, Dixie? No dormía. Eso. Juegaba todas las madrugadas. Todas, todas. No había madrugada que no jugaba. Increíble, no puede ser. Yo cuando conocí a Dix, gente, este señor estaba todo el día metido en Bedwars. Todo el día. Era imposible hablar con Dixie. Literalmente. Y es que, o sea, tipo, yo lo conocí en cuarentena, Barça. Y la cosa aquí es que, o sea, literalmente, he cambiado de Hypixel y me iba a High Club. Porque lo que he dicho a Barça en ese tiempo no tenía su cuenta premium. O sea, o sí tenía, pero no me gustaba. Es que a mí nunca me ha gustado Hypixel. También es otra de las razones por las que no estamos jugando en Hypixel. Porque a mí no me gusta. Pero, oye, rompo cama y mato. Y ahora mato a este señor. No, no, no te dejo. Perfecto. Casi te dejo un poquito solo. Sí, 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 sí. Me ibas a dejar en la mierditis. Tengo dos esmeraldas. A ti te sirve más porque yo no sé utilizar nada de eso. Y lo voy a comprar. Esto, 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 esto. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Esta partida va bien, ¿eh? Me gusta, me gusta cómo va. Va bonito, va bonito. Me gusta cómo va también. Quedarían los blancos, ¿no? Ah, y los grises también. Ah, mira, están las islas acá. Perfecto. Y hay un blanco full diamante, ¿eh? Hay un blanco full diamante. Lo único que no tienen protección. Y nosotros sí. Así que te voy a meter un hit. Uy, amigo, vas más lagueado, Garfield. En mi vida había visto a un tipo tan lagueado. Con arco. No sé cómo responder a esto. ¿Grises con arco? Sí. Hay un pequeño problema entonces ahí. Va a ser muy... Creo que tendrías que dejar quietos a los grises por ahora y centrarnos en los blancos. Porque los blancos tienen opciana. Hay uno full diamante. Y los dos van más lagueados que yo qué sé. Nos vienen los grises. Acabo de ver un gris viniendo para acá. Creo que se acaba... Creo que se ofendieron con que fueras tú por ellos. Acabo de matarlo. Tranquilo, Dixie. No pasa nada. Soy demasiado bueno. Tengo seis diamantes, ¿eh? Esto nos podría venir muy bien. Pero la verdad que... Lo voy a tirar. Sí, no sé. Tengo 31 diamantes. Si pones armado... Uh, pero prote 3 tenemos ya. Listo, Marte. Ya. ¿A qué podemos poner un hc-r o si quieres? Sí, sí, sí. Yo iré constantemente a por los blancos. Porque creo que hay un blanco aquí pegándose con un gris. Entonces, aprovechando que esos están ahí ocupados... Si quieres, si quieres. Yo puedo ir tranquilamente por los grises. Le robó la cama y listo. Sí, sí, sí. Eso me viene bastante, bastante bien. Listo. Me acabo de cubrir. Podríamos haber aprovechado que uno se había desconeguitado. Y todavía no nos dimos cuenta, Marte. No puede ser. Espérate que tengo... Tengo los dos blancos acá. Básicamente me van a matar. Me mataron. Muy bien. Mataron. Muy bien. Amigo, este Alex tiene una voluntad muy fuerte. Me vino de una a pegarme. Si vio a Alexito. Los blancos están... La gente no lo sabe. Pero Dix y yo estuvimos jugando una partida que iba bastante bien. Y básicamente habían dos personas campeando con obsidiana y con pociones de invisibilidad en su isla. Y la partida duró como unos 25 minutos. Pues a ver si esta vez... Es que los dos se están campeando acá. Se están comprando un montón de cosas. Y no están saliendo a jugar. Teniendo obsidiana cuando pueden aprovecharla, pues, de muchas maneras, ¿no? Pero bueno. Mira. Estoy viendo un gris que está acá en medio. Cosa que voy a aprovechar rápidamente y ir a su cambio de romperla. Acabo de romper una obsidiana. Maté. Rompí. Perfecto, Dix. Acabo de romper. Se desconectó. Peleo contra el gato. Peleo contra un gato. No, contra Garfield peleo yo porque lo tengo aquí en la isla. Me va a matar, creo. Lo maté. Que, por cierto, ¿quieres el texture pack que estás viendo en este video? Tranquilo, porque viene un video especial para este texture pack. Así que no lo vas a tener todavía. Lo vas a tener pronto. En un próximo video 100% dedicado a este texture pack. O probablemente en conjunto con otros. No lo sé muy bien. Lo pensaré. Exacto, hermano. Y es muy bueno el texture pack. Es muy bueno. El texture pack es muy rico. Ya lo estoy probando. Ya lo estoy probando y me encanta. Ahorita, lamentablemente, no lo tengo puesto porque estoy para conmemorar mis antiguas jugadas. Estoy con mi texture pack utilizada en esos tiempos. Que sí, todavía lo sigo conservando después de tantos años. Y bueno, segunda partidita, gente, mapita de Lotus, que a mí este mapa me fascina. Y Dix, ahora me acabo de acordar una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es tu mapa favorito de Bed Wars en general? Me la pusiste muy difícil, pero creo que la voy a decir de una y obviamente es mi favorito de casi todo. Pero Airshot. Airshot, wow. Es un mapa increíble. ¿Sabes cuál es mi mapa favorito de todos, de todos? ¿Cuál es? A pesar de que juego muy poco y que jugué muy poco Bed Wars, Speedway a mí me parece... Oh, Speedway también estaría mi favorito, sinceramente. Es que son mapas increíbles. Un mapa bastante, bastante cómodo. Además, cerquitita todo. A mí me gustan. Me gustan los mapas que son como cortitos. Así los mapas muy lejanos. Me parece algo aburrido de tener que construir tanto. Exacto. Y también un poco tedioso, pero igual se vía. ¡Salta, salta, salta! Lo gracioso es que sabía que no ibas a llegar y me tiré. No viene, ¿eh? Viene uno, viene uno. Mars en modo suicida, le meto un hit. Mira cómo sube el Dixie, mira cómo sube el Dixie. Mars, no sé, pero te pusieron tres TNTs. Nos pusieron tres TNTs, ¿eh? Y me voy a... Mars, cubres rápido porque me morí de caída. No puedo, no puedo, tengo medio Cora. Lo que acabo de hacer era un Cora. Mars, literalmente exploté a más de TNTs. Lo que acabo de hacer con un Cora, Dixie. No puede ser. Ay, Mars, el otro. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Tu carry, tu carry? Esto hay que trajardearlo ahora, ¿eh? Porque ya ahora nos quitaron la cama. Esta gente viene sin miedo. Nos acaban de ponernos una TNT. Casi me tiran. Y esta gente, ¿qué se cree, Dixie? ¿Rompieron todo el puente? No sé tú, pero rompieron todo el puente. ¿Pero qué? Yo, hace un buen error. No hay problema. No hay problema. Estoy tranquilo. Ok, ok, sube, 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 sube. Eso, 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 eso. Uy, qué buen hit. Adiós, Dixie. Adiós. No puede ser. Ok, ok, ok. Se trata de cargarle, se trata de cargarle con el Dixie muerto. Dix, me comentan que tuvimos un pequeño exceso de confianza con la primera partida y el anterior nos rompieron un poquito la cara, ¿eh? Demasiado. Creo que no hay que... Moraleja, chicos. Miren, Dix, mira. Moraleja de la vida. Nunca creerte más que lo demás. Y nunca dejar de ser humilde, ¿no es? La humildad, Dixi. ¿Tú eres una persona humilde? Yo demasiado. Yo no necesito. Yo no necesito tener cosas que... Que... Sí, muchas gracias. Se re bugueaba. Me recuerda al meme de... La plata no, no, no. La plata no, no, no. ¿No vienen? Espérame, espérame. Wait, wait. Acabo de escuchar una explosión. No sé si fue en el juego o en la vida real. Cierda, diablo. Ok, viene alguien. Viene, 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 viene. Uy, se cayó. Pum. No me va a burlar porque siempre me cayó yo. Voy para allá. Estoy en la isla ya de los azulitos, ¿eh? Bueno, en la isla... En la isla... Mira, mira, mira como sube un... Cinco estrellas de Bed Wars. Deja, deja que termine esta partida ya. Perdón. Esta no va porque la mitad de la partida no es toda el tutorial. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Acaba de romper Dixie. ¿Nos rompieron la cama a nosotros? Sí, sí, sí. Y bueno, ya estaríamos en lo que podría ser la última partidita. Aunque esta partida la estamos grabando con más de 24 horas de diferencia, ¿verdad que sí, Dixie? Exacto, mi amigo y hermano Marce. ¿Eso por qué, Dixie? ¿Eso por qué? Explícame por qué estamos grabando con tanta diferencia esta partida con las anteriores. Porque ciertos personitas en plena grabación se quedaron dormidos. Porque grabamos a las 3-4 de la mañana y estábamos muertísimos y dijimos, no, no damos una partida más. Así que bueno, el Dixie, como ya le pregunté cosas importantes al Dixie, ya no tengo nada que preguntarle. Así que pueda ser interesante para el video. Pues esta partida simplemente es jugar y demostrar sus skills y las mías. Porque yo soy mejor que él, claramente. Así que vamos a ir por aquí. Este señor acaba de tirar TNT, Dixie. Se va a ir a la isla, ¿eh? Gracias, no tengo nada. Ok, yo no tengo bloques para llegar, ¿eh? Yo no tengo bloques para llegar. ¿Puedes venir aquí un momentito? Mira, yo pensé en ti y le traje estos bloques. Nada, nada, nada. Una locura, una locura. El mejor player del mundo, ¿eh? Oye, el mejor amigo de Paco. Me tiró. ¡Uf! Ok, mato a ese. Ok. ¿Rompo? Muy bien. No, me encondo un poquito que tengo poca vida. Va a respawnear ahora. Y ahí está, perfecto. Muy mato, ¿eh? Y adiós, señor. Muy bien. ¿Se mató? Ok, yo me voy a meter en esta partida. Yo me voy a meter en esta pelea de estos dos teams que no tengo nada que ver. Pero yo me voy a meter aquí porque yo soy marzo. Ese grito hermoso me acaba de dar 156 en el año. Acabo de matar a uno de los amarillos, ¿eh? Muchísimas gracias. Que mira, no veo el amarillo por acá cerca. Por lo tanto, tiene que seguir en su isla o probablemente en la del verde. Y, pues, nada. Lo que me gusta es que tenemos es marzo ilimitado, Marce. Así que es marzo. Ok, hay algo, Dichi. Que no estás en la isla donde se supone que tendría que estar el amarillo. Así que no está. Marce, me acaba de caer un rojo así. Así, a la nada. Y déjame decirte. Te va un rojo por abajo, ¿eh? Que no tiene cama, por ejemplo. Lo podríamos matar. Y, no, oigan, me acabo de morir. Sí, lo acabo de ver porque te tiraste como kamikaze, literalmente. No te importó absolutamente nada, ¿eh? Es que me tiré tan confiado y después no me tiró a la cama y finalmente me di fallecer. Ah, increíble. Tenía afi, ¿eh? Tienen afi. Me la encontré otra vez al rojo. Y estoy a punto de matarla. Y le estoy a matar. Y le estoy a matar. Ok, acabo de matar. El amarillo es tan ratita que tiró las emeraldas. Yo, porque yo me puse in B. Tiró las emeraldas y se dejó matar. Así que bastante... Bastante increíble los jugadores de este servidor, ¿eh? Está un rosa ahí en su isla. Es que solo lo vi que quería en su cama, así que... Tienen arco, ¿eh? Uno de ellos tiene arco. Voy a poner esta tenente por aquí. Probablemente... ¡Uy! No tenían. Ok. Rompo cama. Como una manzanita. Y ya este señor. Gigi, perfecto. Esto va a ser, que va a ser, que va a ser. Increíble. El mejor jugador del mundo. Lo bueno es que lo odiaste porque el rosa va a ir bastante, ¿sabes? Para allá. Además, está yendo a nuestra base. Con Ibi lo más posible, porque... Se cayó. Oh, pues Gigi. Gigi. Última partida, bonita partida. Sí, 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 sí. Así que ya. Saludos a Smoking. Saludos a Smoking. Claro que sí. Un saludito, thanks. Y eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad que fue muy divertido volver a jugar Bed Wars con Dix. Se nota que tiene habilidades que es imposible que pierda. Gracias por ver el video. Yo me despido. Yo soy Marce. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.